¿Cuál es el lugar donde se atienden a los grandes quemados, a los pacientes que por desgracia suben, sufren lesiones térmicas, cualesquiera que sea de la etiología, líquidos, fuego, químicos? Se necesitaba un lugar donde atenderlos, donde atenderlos con toda la calidad y con la calidez que caracteriza esta unidad. Y ese lugar fue diseñado de tal manera que cubriera con esos estándares y así fue como surgió el Centro Estatal de Cuidados Críticos. La gratuidad es importantísima. ¿Por qué? Porque el costeo de operación de una unidad de este tipo es altísimo. Y es importantísimo decir que el gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Salud, absorbe el 100% del costeo de operación de esta unidad y eso incluye médicos, medicamentos, enfermeras, servicios subrogados como de vigilancia y limpieza. Todo lo absorbe el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud y para que no represente ningún coste para la familia que por desgracia sufrió el evento. Porque imagínate, sufres un evento así y lo tienes que pagar. No, eso no es humano. Y si algo ha caracterizado al gobierno del Estado de Guanajuato siempre y a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato es la humanidad. Yo he estado muy a gusto aquí, ya tengo tiempo. Estoy muy agradecida con todos los doctores, con cada uno de ellos porque han hecho su trabajo muy bien, muy excelente. Esto nos lleva a tener índices y tasas de mortalidad bajísimas, a tener grandes, si quieres llamarle éxitos, a grandes éxitos. Y esto es en base a un manejo interdisciplinario. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado de Guanajuato 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 de